El fenómeno de astellos, dice, no, dice, esto está bien clarita, le digo, no, pues esto sale así, de astellos. Ya no va a falta que la vamos a analizar. La última vez que la analizó tenía 400. Un grano. Un micro de 500. El fenómeno de astellos. Y unos 40 segunditos. Y a donde están regalos, vamos.